Poner en valor la formación en tecnología e ilusionar a estudiantes de educación preuniversitaria, al profesorado y a estudiantes de la universidad. Estos han sido los objetivos de la primera feria tecnológica que ha tenido lugar esta semana, en formato digital, en la Universitat Politècnica de València. Lo interesante de esta colaboración ha sido que el futuro alumnado va a poder ver cómo un proyecto se hace tangible y cómo se ha trabajado en los talleres y laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y del Diseño, que es donde se han materializado los proyectos de robótica presentados en la feria. Lo interesante también es que el alumnado ha presentado en primera persona sus proyectos, explicando las dificultades, las soluciones, los retos conseguidos, los objetivos del desarrollo sostenible dentro de los que se ha enmarcado el proyecto y ha puesto en valor la importancia de la tecnología para la formación como estudiantes. El alumnado preuniversitario ha conocido cómo se trabaja en la universidad y también ha presentado sus proyectos desarrollados en asignaturas tecnológicas, en institutos de educación secundaria y formación profesional. Pensamos que es el mejor reflejo en el que los estudiantes pueden verse dentro de la universidad a medio y corto plazo. Desde la UPV se han presentado nueve proyectos, realizados por 25 estudiantes del grado en Ingeniería Aeroespacial y del grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Los proyectos han sido un sistema de aparcamiento automático APS, un robot hexápodo, un hovercraft con Arduino, un coche teledirigido Wall-E, un robot autobalanceado controlado por reconocimiento de gestos, la programación de un todoterreno Bluetooth, un robot evita obstáculos Wall-A, un sintetizador Aeromog 32 y un robot MeArm. Mi proyecto era un brazo robotizado, que es muy parecido a los que se usan en aplicaciones industriales, y surgió porque mi profesor, que es Leopoldo Armesto, quiso renovar la asignatura y meternos más proyectos. Entonces pensó que esta, al ser una aplicación tan usual, sería lo que más nos ayudaría a aprender y a empezar algo desde cero y terminar nosotros y ver que es algo que sí que se puede usar, que ya se está usando. La feria ha sido organizada por el CEFIRE CETEM, organismo dependiente de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, con la colaboración de la UPV, la Asociación de Profesorado de Tecnología de la Comunitat Valenciana, la Asociación Bailin Edu y Casio. La intención con el desarrollo de esta feria tecnológica era favorecer la conexión y crear red entre las distintas etapas de estudios de la secundaria con la universidad. Hemos tenido todas las facilidades y ha sido un placer colaborar y poder tener este espacio para intercambiar experiencias con profesorado y sobre todo haciéndolo de primera mano con el alumnado de la EXIT, en este caso. Desde el CEFIRE CETEM esperan repetir y ampliar esta iniciativa en los próximos cursos. Esta primera fira tecnológica ha sido una fira virtual, porque no ha podido hacerse presencial debido a la pandemia, pero esperemos que sea esta primera edición la que obliga a las portas a hacer futuras fires de manera presencial aquí, en la EXIT o en cualquier espacio de la UPV. Si puc donar-los l'agraïment al director de l'escola, a Juan Antonio, que ens ha guardat les portes i ens ha donat aquesta oportunitat perquè l'alumnat pugui disfrutar dels projectes tant de l'alumnat d'aquí de la EXIT com dels companys.